¿Ya sabes qué son las Afores? ¿Las qué? Afores, administradoras de fondos para el retiro. ¿Ah, y para qué sirve? No te rompas la cabeza. Las Afores son instituciones dedicadas exclusivamente a administrar tus fondos para el retiro. Elige la Afore que más te convenga y en ella se depositarán tus ahorros para el retiro. Arma tu futuro con el nuevo sistema de pensiones. Aquí la pieza más importante eres tú. CONSAR, protección para tu futuro.